Hola queridos amigos, vamos a ver la gran actuación en Toronto de Agustín Canapino el pasado fin de semana. Agustín Canapino no para de vivir nuevas experiencias arriba de su Chevrolet del Junco Holliger Racing. Bueno, en un fin de semana que pasó de todo, el argentino demostró su gran potencial, sorteó con éxito la clasificación en la lluvia, un puesto número 18, y luego en la carrera se pudo acomodar y terminar en la decimosegunda posición. Es importante destacar que llegó de la mejor manera, pudo terminar en su décimo capítulo de la IndyCar en esta décima fecha, en el circuito callejero de Toronto, en Canadá, y bueno, una versión competitiva que lo llevó sin lugar a dudas a ir de menos a más, a ser protagonistas y llevarse elogios de la transmisión oficial. Zafó de todos los problemas en la pista, bueno, múltiples accidentes, y entendió a la perfección las tácticas, bueno, para ir ganando posiciones en los difíciles 85 giros que tuvo esta carrera. Y decía lo siguiente, terminamos en Toronto en el puesto decimosegundo, hicimos una carrera espectacular, batallando y peleando con los equipos top. Gracias a todos por darme esta oportunidad. Bueno, muy agradecido, entonces, el oriundo de Arrecifes, que sin lugar a dudas está haciendo una gran temporada, y ya se ubica en el puesto 21, con 113 unidades dentro del campeonato, que es liderado por Alex Palau, con una diferencia, bueno, de 117 puntos, sobre Scott Dixon, que está segundo en el campeonato. Así fue el fin de semana de Agustín Canapino. Bueno, recordá suscribirte a nuestro canal, Haga Producciones.